Está esperándonos ella en la mesa. Yo no. A ver, yo no lo puedo creer. Pero esto es de verdad. Pero por favor. Fuerte el aplauso para nuestra queridísima. Adelante, bienvenida. ¿Cómo estás? Me siento muy alegre. Pero por favor. Por favor, tomen asiento. Ahí está. Muchas gracias. Se sientan a la mesa hoy. Se sientan a la mesa hoy. Voy a mostrar mi look. Opa. Por favor. Voy a traer a ver, de mujer empoderada. Y obviamente, permiso, me voy a sacar. ¡Qué tremendo, por Dios! Había tantas cosas. Solo porque había mucho calor. Vos con esas curvas y yo sin freno. Tené cuidado porque nosotros viste que las argentinas estamos un poquitito empoderadas. No estamos como para mucho... Mucho piropo. Mucho piropo. Sí, algún piropo está mal. Hasta ahí. Qué situación complicada, ¿no? Porque estamos todas como viviendo en este momento que no sabemos hasta dónde sí, y hasta dónde no, replanteándonos un poco como sociedad. Estamos aprendiendo entre todos y no está mal. Pero como yo digo, siempre a veces estos vaivenes de la sociedad tienden a que uno se vaya de mambo. Claro. Y no está mal que te vayas de mambo para después... Y después vuelve a su curso. Volver a su curso. Así que bueno, chicos, muchísimas gracias. Bueno, un gusto de tenerte aquí con nosotros. ¿Ahora no de vacaciones? No, 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 obviamente que no. No, o sea, cruzar, hacer vacaciones en Uruguay con el dólar a 40, 41 y medio en Argentina es imposible. Así que no, vine solamente por un día a hacer la previa porque en junio vamos a estar presentando esto. Pasemos ya al chivo, cosa de por las dudas, que es la balanza hormonal. El libro que escribí junto a Sandra Moloznik, que es la médica que me ayudó, digamos, a cambiar de vida, que ahora les voy a contar. Y en junio se hace la presentación, pero ya están las librerías. Las uruguayas que me volvieron loca. No te puedo explicar porque el libro en Buenos Aires se editó a principios de febrero. Entonces me escribían, yo tengo un montón de seguidoras uruguayas y seguidores también, obviamente, por Instagram y Facebook y todo. Yo les recomendaba, todavía no había sido editado en Uruguay, y les decía, entran en tal librería argentina. Resulta que la librería argentina, divina, te lo cobraba, pero te cobraba más el envío que el libro. Así que ahora ya está. El único problema que tengo es que las librerías, en vez de ponerlo con las novedades del mes, me lo están poniendo en el stand de libros de autoayuda y de nutrición. Entonces hay que ir a buscarlo medio al fondo. Pero búsquenlo porque está. Si lo tuvieras que vender como canillita, ¿cómo lo venderías? Como cuando eras chica, vos sabés que mi primer trabajo fue canillay, pero mirá qué bien. ¡Qué bien! ¡Hizo los deberes! ¡Hizo los deberes, pero muy bien! ¿Qué te diría? Es un libro que no importa cuánto peses, importa sí que vos quieras aprender a cómo a través de lo que comes podés curarte o enfermarte. Entonces, yo la verdad cambié el sistema de alimentación en mi casa, no solo mía, sino de mis hijos, porque realmente me di cuenta, porque me enseñó Sandra y porque la verdad que, digamos, es un libro muy de avanzada que habla sobre una nueva medicina, que es la medicina funcional, pero que básicamente lo que hace es enseñarte que realmente somos lo que comemos. Es literalmente así y que el intestino, que tiene tan mala prensa, lamentablemente es uno de los órganos que vos más tenés que cuidar porque es el órgano que va a frenarte el ingreso de posibles enfermedades a tu sistema inmunológico. Entonces, el libro, obviamente, que también tiene dietas, obviamente que yo cuento mi experiencia personal, obviamente que también podés ir a agarrar un protocolo y ver si a vos te resulta, etcétera, etcétera. Pero realmente es un libro muy interesante. Yo recién hablaba muchísimo con la productora del programa cuando estábamos por entrar y mientras me maquillaban y todo. Bueno, digamos, hicieron lo que pudieron, pobres, pero en realidad lo que tiene de interesante es saber que antes los médicos tradicionales, digamos, te decían, querés adelgazar, bueno, tenés que comer 600 calorías diarias. Y hoy no hace falta bajar la cantidad de ingesta que vos hacés para sostener una dieta. En mi caso, chicos, yo tuve que adelgazar muchísimos kilos, con lo cual, si a vos te da una dieta muy restrictiva, no la sostenés en el tiempo, porque claudicas, es así. 25 kilos, en total, digamos, desde que empezó el proceso hasta ahora fueron 25 kilos. Yo soy grandota, soy, digamos, potente. No llegué tampoco, o sea, debería adelgazar siete más, que vamos a ver si en algún momento los adelgazo. Bueno, no sé si, me siento bien así. Eso es importante, sentirse bien y aceptar. Pero en realidad las curvas están, ¿no? Obvio. Entonces, no, pero digo, más allá de todo esto, insisto en esto, porque si no, tampoco quiero que se fomente la anorexia. Es una cuestión que tiene que ver... En mi caso, fuera de broma, fue un momento de mi vida, yo siempre digo, con esos 25 kilos de más levanté a mi novio, que tiene 10 años menos, estoy bárbara en la vida y qué sé yo, pero llegó un momento en que, digamos, los análisis de sangre señalaban cosas que no estaban buenas. Colesterol altísimo, una glucosa basal, digamos, altísima. Realmente estaba entrando en lo que se llama síndrome metabólico, que es algo que le pasa mucho a hombres y mujeres post 40 años. Es la famosa grasa abdominal, esa que se te junta acá en esta zona, y que vos quizás estás, te pones algo ancho y de patitas y de brazos no tanto, pero la grasa está acá y eso genera, digamos, un riesgo cardiológico altísimo y un riesgo cerebrovascular también. Entonces, digo, la verdad, cuando yo tomé conciencia de que estaba en juego mi vida y mi calidad de vida en los años que nos restan, porque además... Ese fue el click que hizo... Sí, totalmente. Ahora, el libro, una de las cosas que dice también es que el 70% de las enfermedades que adquirimos vienen por medio sexo, por lo que comemos o por el medio ambiente, por... Exacto, porque además de todo lo interesante del libro es cómo, digamos, te ayuda a prevenir, chicos, acá hay, por ejemplo, algo que es concreto. No, lamentablemente, esta semana que pasó fue la primera en la cual se detectó un juicio en Estados Unidos que se le ganó a una de las empresas, digamos, que tiran las famosas fumigaciones en los campos, está digo, nosotros realmente estamos comiendo, yo tiendo a comer hoy, porque en mi casa no hay arroz blanco, hay arroz orgánico, yamaní y en la medida de lo posible orgánico. Y no es mucho más caro que el arroz que compramos en el supermercado, ¿está claro? No, ahora bien, yo ahí me cuido de que mis hijos no estén comiendo pesticidas a cada rato. La salsa de soja es orgánica, ¿por qué? Porque la soja es casi mala palabra por los transgénicos en este momento. Digamos, hace 70, 80 años atrás, un médico en la televisión hacía publicidad de cigarrillos, después se supo que el cigarrillo te llevaba al cáncer. Bueno, muchos de estos transgénicos también te están llevando al cáncer, sin embargo, como todavía no está probado, nos lo seguimos consumiendo todos como si fuera lo mejor de la vida, ¿entendés? Y realmente las harinas y todo lo que tiene que ver con esto. Por eso digo, para mí es súper importante, les agradezco el tiempo, porque además, en general se tiende siempre a hablar de lo fácil, de, ay, cómo adelgazaste, qué hiciste, ¿no? Sí, dame la dieta. Viste, dame la dieta. No, pero este es un programa, como este programa no vas a ir a ningún lugar. No, pero vos sos muy lindo. ¡Opa! Bueno, bueno. A ver, contame un poco. Y tengo... Hay piropos cruzados acá, ahora que veo. Creo que estamos de más sin esa carta. Ahora está la esposa, ¿viste? Es la jefa de producción y me corta en dos minutos. Tengo 11 años menos, que Mirta Legrán. Muy bien. Yo ando por ahí, te digo. Bueno, este... No, así que no, fuera de broma, es algo súper, súper interesante, que a mí me llevó a que cuando el año pasado Planeta me invitó además a hacer un libro sobre Macri y acá está. Esto es lo que puedo decir de Macri, señores. En realidad, me invita a Planeta a escribir un libro sobre, digamos, mi temática, que es la política. Y yo la verdad que estaba con sentimientos cruzados. Primero porque la verdad que la realidad de la Argentina hoy es muy pesada y para escribir algo que no sea coyuntural, para escribir algo como estructural, tenés que dejar que decante un poco el agua de todo lo que está pasando, porque hoy por hoy en Argentina no puedo decir blanco, que ya te dicen, ah, porque vos sos de acá, de allá, está, digamos, muy crispado, muy crispado hoy todo. Más allá de todo eso, la verdad que me estaba pasando que las redes sociales, porque la verdad que hoy por hoy los periodistas tenemos estos métodos que hacen que cada uno de nosotros seamos como un medio en particular. Entonces, a mí realmente la gente constantemente me preguntaba, me llamaba, me escribía, me decía, pero contame qué pasó, cuál es el proceso. Entonces, yo digo, mira, la verdad, digo, yo conocí una médica que vive en Estados Unidos, que tiene un método, digamos, métodos distintos, digamos, pero que trae un tipo de medicina que todavía no hay acá, en Latinoamérica, y me parece que es súper interesante, a mí me gustaría poder... Entonces, la conocieron, me dijeron, vamos para adelante, y la verdad que hicimos el libro, que el libro básicamente es un largo reportaje, yo lo único que hago es preguntar, obviamente, y yo estoy saliendo en directo por mi Instagram, puedo pasarlo, arroba Nancy Pasos, así bien. Ah, mirá vos, ay, no nos dijiste nada. Sí, pero sí, estamos, estamos en directo. Bueno, que sí, estamos al aire, escúchame a ti. No, no, no. Te estoy haciendo competencia, gracias. Vamos acá, chicos, bueno. Ahí estamos, ahí estamos, vengan acá. Vamos a saludar a alguien acá. Acá, acá estamos, miren. Hola, hola. Salúdanle a la Argentina, mirá. Hola, Argentina. Te está preguntando, Argentina, el mejor país del mundo, ¿eh? Dice, ¿quién es ese bombón? ¡Opa! ¡Epa! 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 Llamame más temprano, bebé. Nancy, ya que estamos contigo acá, y tenemos la oportunidad de tenerte. Y desde el otro lado del charco, estamos informados a través de las noticias, pero ¿cómo estás viendo tú la realidad que vive en el país? Yo sé que no querés capaz que mucho ahondar, capaz que en Macri, pero... No, sí, pero puedo hablar en todo. No, puedo andar en todo, porque además acá estoy en terreno neutral, chicos. Estamos del otro lado, así que bueno. A ver, ¿qué es lo que yo veo? La verdad que yo tengo 50 años, cumplo 51 ahora en un par de meses. Sí, ya sé, no lo podés creer. Es increíble. Esa era la próxima pregunta. Esa lo sanía, ¿viste? Bueno. Y tengo 32 de periodista, porque yo salí del secundario, empecé a estudiar, y al año ya estaba trabajando en medios. Nunca vi un proceso de degradación tan hondo como el que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Es realmente terrible porque muchos dicen no, pero no puede ser peor que el 2001-2002. El 2001-2002, que fue un momento trágico de la historia reciente de nuestro país, fue un momento. O sea, fue un momento en donde todo se sacudía, se vino todo abajo, y después de eso crecimos 8% anual, digamos, de crecimiento en Argentina. Lo que está pasando ahora es que venimos de 8 años no solo de estancamiento, sino de 8 años en donde cada vez estamos más para atrás. Estamos a punto de tener el mismo Producto Bruto Interno que teníamos hace 15 años atrás. Entonces, la Argentina viene en una decadencia terrible. Y además, hoy por hoy, estamos en... O sea, la devaluación del año pasado, más la que se está dando en estos días, que no sabemos cómo va a terminar ni nada por el estilo, es terrible. Entonces, hoy tenés 3.100 negocios cerraron, comercios, 3.100 comercios, cerraron en el mes de febrero en Argentina. Son 37 negocios por día, chicos. O sea, realmente es atroz lo que está pasando. Hay realmente... Obviamente que la Argentina tiene memoria, y como tiene memoria reciente, la gente no sale con cuchillos a la calle, porque obviamente nadie quiere desestabilizar un sistema. Pero lo que sí yo creo a esta altura de las circunstancias es que Argentina, y ahí ya voy con mi propuesta, y no porque sea candidata a nada, porque no lo soy, pero sí es lo que yo estoy viendo. Argentina necesita inexorablemente que el próximo gobierno llame una reforma constitucional, porque está claro que el sistema presidencialista, tal cual como hoy funciona en nuestro país, no resuelve los problemas de la gente. Porque sea Macri, sea Cristina, llegan, se creen virreyes, porque reyes no les da para reina, está Cristín Lagarde en este caso, es el Fondo Monetario, y hacen lo que se les canta, cada uno a su manera, sin buscar apoyatura política, sin ampliar, porque en eso son iguales, o sea, si bien son distintos en un montón de cosas, en la manera en que ejercen el poder, y en la manera... Obviamente que, a ver, me quedo con el estilo de Macri, ¿no? O sea, los gritos de Cristina eran un poquito... Me sacaban a mí el gorilaje, si bien no soy gorila. Pero, en realidad, la verdad que, hoy por hoy, el presidente está demostrando, entre otras cosas, soberbia, y entre otras cosas, necedad, porque él dice, este es el único camino posible. Hay un montón de gente que dice, este no es el único. Claro, que no es el que a mí... Él está convencido, ¿eh? Ahora, pero vos decías hace un ratito, yo en este libro lo defino a Macri, el que no lo leyó, ¿cómo lo definís? Y la otra pregunta es, ¿cómo definís a Cristina también? Mirá, para mí, este, Cristina es una... Para mí, Cristina ya fue, o sea, yo carría que ella no se presente de candidata a presidenta. Yo estoy en esa frontera del medio entre unos y otros, este... Si vos me preguntás, por una cuestión de historia personal, ideológica, yo milité cuando era chica en partidos más de izquierda, etcétera, etcétera, yo diría que las políticas, digamos, de un Estado más presente, más activo, más que los empresarios le tengan un poquito de miedo, me gustan más que esta cosa de Macri ultraliberal, ¿me entendés? Que te pone un brown, dueño de todas las cadenas de supermercados, a corregirte los precios, que no corrigía nadie, ¿me entendés? Entonces, parte de la debacle de lo que estamos teniendo es que en realidad el empresario argentino que tiene mucha gimnasia financiera y comercio argentino, subió el dólar a 43, te llevaron los precios de 43, el dólar bajó a 38 y nadie te lo bajó, entonces te quedó esa inflación, él se acostumbra al 38, vuelve el dólar a 42, 43, te lo vuelven a subir, ¿entendés? Entonces en dólares estamos increíbles. Cristina me parece que es una persona que claramente tiene problemas con la visualización de lo que está pasando, me parece que tiene hoy por hoy un solo reto que es que Macri pierda y yo tengo el convencimiento personal, mientras la mayoría de los analistas políticos en Argentina dicen que Cristina se presenta y cómo no se va a presentar si tiene el 30, 35% de los votos, que además es lo que está dando hoy, insólitamente, con todo lo que hicieron le ponen 5 procesamientos a ayer y sin embargo la mina sigue, pero yo creo que no se va a presentar como candidata, que si finalmente, o sea, ella va a hacer lo posible porque Macri pierda, si lo necesario para que Macri pierda es que ella no se presente, no se va a presentar. Creo yo. Nancy, hablaste de la parte política, la parte económica y la parte social, ¿cómo ves al pueblo argentino? Yo creo que el pueblo argentino es un pueblo que ha madurado mucho, muy tranquilo, no tanto como el uruguayo, pero tranquilo y que obviamente toda la política de planes sociales, asistenciales, ese gasto público del que todo el mundo habla ayuda a que esta misma gente no esté, digamos, o sea, chicos, hay gente que no puede llegar a trabajar, es decir, hay gente que tiene un sueldo, ¿está claro? Que vive a dos, tres colectivos del lugar donde va a trabajar y que no llega a fin de mes a pagar el colectivo porque el colectivo lo aumentó un montón, que también era baratísimo. El problema que tenemos hoy es que la gente hoy está pagando diez veces más los servicios públicos y eso fue lo que nos dijeron, digamos, era que tenía que pagar la gente porque obviamente antes estábamos subsidiados, pero como paralelamente dolarizaron el precio del gas, de la luz, de la energía que era propia, porque la verdad, o sea, que yo sepa, el gas que sale de la tierra es de todos los argentinos, porque nosotros no importa, o sea, cuando tenemos no importamos el gas, y al estar dolarizado cada devaluación hace que igual el subsidio se siga pagando, entonces ahora pagamos mucho más nosotros, los únicos que ganan son las empresas, entre comillas ganan, hoy no gana nadie en la Argentina, pero eso. Pero no lo ves fragmentado como que hay blanco o negro los que están con Macri y los que están con Cristina. Sí, es terrible, la grieta, bueno, pero la grieta por eso digo, es una tarea titánica para el que venga, pero claramente ninguna de las dos facciones, y ya digamos facciones directamente, ninguna de las dos va a poder consolidar lo que se necesita, que es un gobierno de unidad nacional. No es que estoy diciendo que venga la Habania, ¿me entendés? Pero sí que ve que digamos que lo que se forme, vos fijate, los tipos más conciliadores del gobierno de Macri, o sea, un Emilio Monzó, un Rogelio Frigerio, que es todavía el ministro del Interior Nuestro, ellos aún hoy están raliados del gobierno nacional solo por pretender la herejía de que la base de sustentación de este gobierno se amplíe, ¿se entiende esto? Los radicales, que son digamos la pata que, si bien venían diezmados, pero quieras o no, ayudaron a que Macri llegue a ser presidente porque le dieron la estructura política, la Argentina es un país muy grande, si no tenés punteros en todos lados, no ganás una elección, los radicales vuelven a una convención, ahora están a las puteadas porque Macri ni siquiera quiere darles la vicepresidencia, porque en otra época estaba claro que Macri gobernaba y ellos acompañaban de alguna manera. En este momento hay hasta candidatos, por ejemplo, hay elecciones que va a haber escalonadas, se va a votar en distintas provincias, pero por ejemplo, la semana pasada el candidato de Chubut, que era un candidato que se pintaba de amarillo entero, porque el pro digamos era amarillo, etcétera, etcétera, salió a decir que él no representaba a los intereses del gobierno nacional, el propio candidato, ¿por qué? Porque Macri se está viniendo abajo en las encuestas y bueno, la verdad que es pesado esto, pero a mí, insisto, me parece que lo que tiene que venir, sea quien sea, debería, digamos, aumentar esto que sería lo que hacen ustedes, o sea, la verdad que Uruguay, yo amo este país y aprendo muchísimo, porque por más que nosotros seamos mucho más grandes, desde un montón de puntos de vista, lo que tiene Uruguay es que acá nunca se faltó el respeto, nunca se rompió el respeto de la sociedad con la gente, de los políticos, o sea, hay esta cosa institucional, esta cosa más, si vos querés, más pueblerina que tienen, es fundamental para sostener valores, es fundamental para que ustedes puedan ver a cada rato sentados en mesas políticas o de negociación, a gente que quizás no piensa igual, está claro, pero que sin embargo se juntan para llevar el país hacia un lugar hacia otro, después hay discusiones, diferencias, lo que vos quieras, pero esto no pasa en Argentina, es terrible. Ahora, ¿ves la luz al final del túnel? Sí, obvio, sí, básicamente porque tenemos un pueblo maravilloso, porque finalmente terminamos saliendo de todas. Además tienen de todos. Sí, nosotros que vemos la película de afuera, te digo que siempre estamos muy sorprendidos con... Es que no se puede creer, ¿entendés? O sea, en cualquier otro país esto hubiera... Un poco lo que decíamos vos hoy, ¿no? Con todas las noticias que nos llegan acá de lo que fue Cristina, gente en las plazas multitudinarias diciendo Cristina. Pero ¿sabes qué pasa? En eso lo que pasa es que hay falacias en el relato también, porque todos tienen relato. Entonces, yo que los conozco y mucho, y sobre todo conozco a este gobierno mucho, porque estuve casada con alguien que sigue siendo funcionado del gobierno, y porque la verdad que a Macri yo lo conocí siendo presidente de Boca, y yo era periodista política, entonces él me preguntaba a mí cómo veía yo a la Argentina, para decirlo de alguna manera. Hoy, ponele, hay una foto de recién, le miré en el Instagram de Tinelli con la nata. ¿Qué va Tinelli a comer con la nata? Hacerle ver a la nata que él está fuerte, que él habla de cosas serias, que no es solamente el programa de televisión. Ese tipo de charlas tenía Macri con periodistas políticos cuando él quería hacer otra cosa que presidente de Boca. Y, digamos, como los conozco mucho, yo lo que tengo que decirte es que la verdad la corrupción en la Argentina es algo estructural. Vos hoy vas a uno de los principales restaurantes de Argentina que siguen teniendo gente y si entra un político paga en efectivo. No voy a decir nada más. Y no importa si trabajó con Cristina o trabaja con Macri. Todos pagan en efectivo. No resiste uno solo un análisis exhaustivo de declaración jurada y calidad de vida. Entonces, no jodamos. ¿Está? O sea, por eso la gente se harta. Por eso la gente dice, ¿sabes qué? Finalmente, no dicen más o menos afanan todos, pero yo te voy a decir algo. El día que Macri se vaya del gobierno, a mí lo primero que me tiene que explicar es por qué él, por decreto, cambió una ley del... Porque todos hablan de corrupción, claro. Una cosa es tirar bolsos, ¿está claro? Pero otra cosa es firmar vos como presidente una ley de blanqueo que salió del Parlamento sin autorizar a amigos y a parientes y que vos cambies el decreto y logres que tus hermanos y tus amigos y tus parientes blanqueen dinero. Eso, o sea, ¿qué es? Si no es corrupción. Claro. Perdón. Perdón, ¿no? O sea, yo lo cuento. De diferente forma, pero es la corrupción al fin. Claro, o sea, ¿cómo te llenás la boca hablando de lo que hacía el periodo anterior si vos, como presidente, alegando que no podías, que porque ser amigo de él o pariente de él no podías quedar afuera de una ley de blanqueo a nivel nacional, sí podés quedar afuera. Y bueno, tiene precio, tiene costo. Mis hijos son hijos de políticos. Hay cosas que no pueden hacer. Al igual. Porque yo les enseño desde el día uno a papá el sueldo se lo paga la gente, ¿está? Entonces, si vos vas al shopping y a papá lo para un señor y se pone a hablar, vos te la tenés que bancar porque ese señor le está pagando el sueldo a tu papá. Es así. Te la bancás, mi amor. Es lo que tocó. La vocación de tu padre, ¿me entendés? Y entendés lo que te digo? Entonces digo, esta bajada de línea hoy en la Argentina está rota. Entonces, ¿por qué hay gente que insólitamente con todo lo que se sabe a nivel mundial de lo que pasó en el gobierno de Cristina que sigue apoyándola? Y porque comían y ahora no comen. Entonces, este es el problema. O sea, a Macri lo gestó Cristina y a Cristina, al resurgimiento de Cristina, lo está gestando Macri. Ojalá podamos romper esta rueda viciosa para poder salir a un país grande como nos merecemos. No, tal cual. Y me presento de candidato. Va a ser así. No, no. Estábamos jugando la presentación. No, la presentación va a ser en junio. En junio, así que vuelvo en junio a desayunar con ustedes. Perfecto. Ahí volvemos a hablar del libro. En junio hacemos la presentación, pero ya lo pueden encontrar obviamente en las librerías. Y la verdad, ya te digo, yo hice este libro con mucha pasión y también con algo, digamos, que no sé si puedo decirlo de esta manera, pero a mí me sale con cierto gesto como de generosidad. O sea, yo sentí que algo a mí me había hecho muy bien y que quería contagiar a mucha gente porque realmente es eso. O sea, es contagiar a la gente a que se puede, a que se puede a pesar de que yo de alguna manera me siento una especie de ave fénix, ¿no? Porque realmente tenés que enfrentarte a adelgazar tantos kilos y a recuperar un tipo de vitalidad a una edad en donde ya parece como que, viste, tenés ya el boleto marcado, ¿no? Y no es por el estético sino por salud. Y no, es por salud, chicos, es por salud, es que aprendan a comer también los chicos, es que, te digo la verdad, pasás al... Yo ahora miro ahí y veo la harina y... Pero a eso te iba a decir, volvés en junio, ¿con qué querés que te esperemos? Porque acá no solamente tenemos una cocinera sino una nutricionista. pero muy bien, está perfecto. Y yo no soy... Esta es la otra cosa porque si es nutricionista también. Digo, yo, digamos, por eso me encantaría la próxima venir con Sandra, pero digamos, yo simplemente cuento como paciente mi experiencia. Claro. No soy especialista ni nada por el estilo, ni me quiero convertir ahora, ¿viste? En nada por el estilo, pero en realidad, la verdad que la experiencia vale. ¿Con qué querés que te esperemos, vecinos? A ver, mira, ¿con qué plato? unos huevos revueltos porque yo estoy con la cetogénica ahora, con lo cual eso me funciona, huevos revueltos, puede ser un rollito de jamón y uno de queso, el dulce de leche me lo estás corriendo, un tazo con leche hasta ahí, porque la leche, los funcionales, ¿viste? Leche de almendras, te dicen, anda a buscar leche de almendras. No, más carísima. Sorry. Pero es sencillo, los huevos, mirá, el huevo lo revueltos, y vos lo revueltos. Pará, 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 pero estamos en vivo, vamos a despedirnos acá. pero pará, le vamos a pedir un brindis, ¿por qué brindamos? ¿Por qué brindamos? ¿Por qué brindamos? Brindemos por, pero para que no nos perdamos, pará. Básicamente por algo, ahí está, no me, pará, vamos a brindar por algo que le interesa a los uruguayos y a los argentinos, porque los argentinos podamos volver a venir de vacaciones a Uruguay. Qué lindo. Venir a Punta del Este es un robo. Es un robo. ¿No? Juicio, Coco. No, no. Juicio, Coco. No levanté centro. Esto queda para la próxima. No levanté centro, que después... Ah, por favor, por favor, pero bueno, dale que va. ¿Nos vamos a la pausa? Dale pausa, gracias Nancy. Gracias, el aplauso, señores.